Bueno, en esta manualidad de chupadelfrasco.com Rubén va a hacer un cuadro costero hecho con piedras y creo que con acuarelas, ¿no? Sí. Vale, pues va a empezar, va a ser muy sencillito y ya veréis qué divertido hacerlo. Gracias. 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 Ya hemos terminado nuestro cuadro costero hecho con piedras. Hemos utilizado acuarelas, un poco de acrílico para pintar estas piedrecitas, para asemejar más el faro y, bueno, como podéis ver, pues hemos recogido piedras planas, muy desgastadas ya y erosionadas por los elementos. Esto, por ejemplo, es un trozo de ladrillo ya muy erosionado y, bueno, hemos utilizado también una ramita seca para hacer el barco y demás, una piedrecita un poco más luminosa parecida al nácar para el faro, o sea, para hacer la iluminación y, bueno, ya lo veis, es muy sencillito y podéis hacer multitud de composiciones utilizando piedras y un par de materiales más. Y solamente pues tenéis que buscar este tipo de piedras. Y ya veis que es muy sencillito y el resultado pues es muy interesante. También podemos luego hacer un marco para ya enmarcar el cuadro este y colgarlo si queremos o lo dejamos así tal cual. Bueno, espero que os haya entretenido la manualidad, que intentéis hacer algo parecido y ya nos vemos en la próxima. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, en esta manualidad supongo que Rubén luego en la entrada os dará un par de consejos para las pinceladas que hay que dar y todo ese tipo de cosas. Así que nada, estar muy atentos y muchas gracias. Adiós. 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 Adiós.